en la junta central electoral tres rectores de cuatro universidades cuatro que hicieron un informe positivo a los equipos usados en la primaria están reunidos los rectores un informe positivo que hicieron hace unos 29 hicieron un reporte pero están contando manualmente que lo menos si eso es aparte para hablar de super software lo que ellos informaron a ver lo que va a pasar tiempo vámonos a esto qué bueno qué felicidad con esto de manuel la guira que ya va a tener su casa de manera digna y los ángeles solidarios que no me han confirmado pero tienen que hacerlo yo lo voy a asumir eso ellos lo van a servir a ramón álvarez juan obieto buenos richard son buenos el hito manuel cabrera y el doctor crujiminía que no se va a zafar pero hay que amueblarlos a su neverita su estufa su mueble su cama de manera digna miren esto si no es digno julio que pasó sucedió en moca frente a la fortaleza vieja segundo banda atención para un enfrentamiento entre un ciudadano y un agente de dije sed donde la gente de dije sed se vio precisado actuar por la fuerza y darle tremendo cachazo al señor el procedimiento no es correcto ni la circunstancia meritaban sin que situación como ésta aún así el hombre se muestra violento y intenta agredir y atacar a la gente de dije sed a los agentes tiene sonido eso verdad sí tiene sonido vamos a ver un poco el eligeado el sonido y barrios no 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 el audio tiene muchas malas palabras iván ruiz cuidado con este la palabra tiene mala palabra y llamar a palabras se escuchen mire esto mira 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 ay 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 ese es otro agente ese no el mismo ese otro ese otro ese otro pero no era decide totalmente decir totalmente de estas cintura ya no se vieron precisados a intervenir miembros era de control totalmente ese ciudadano fuera de control Estoy contigo Fuera de control Y ahí se evidencia dos cosas Primero, un tipo que no había quien lo controlara Y segundo, falta de pericia en someterlo a la obediencia Había que someterlo Oye, por ejemplo Abigail, ¿qué hacen en Estados Unidos en casos así? Bueno, bueno Ok, gracias por tu respuesta Porque realmente O sea, varios agentes Y no podían someterlo Meterle una doble enersión y ponerle una respuesta ¿Una qué? El hombre luchador, doble Nelson ¿Cómo es esa llave? Le va a quitar el morro a Julio Julio, eso es tuyo Julio, eso es tuyo Julio, doble Nelson Primero, ese ciudadano Estaba fuera de control Y esa autoridad tenían que someterlo Porque la autoridad tiene que tener autoridad Para no someter a ese tipo A esa situación se vieron precisados ¿En tipo no le dieron un tiro de casualidad? Se vieron precisados a sumarse Miembro del ejército dominicano Para controlar al caballero Mira, en Estados Unidos un policía le dispara Y bien todo Sí, pero no está bien, Iván, que le disparen tampoco No, no, no Si fuera tú, que violencia Porque también hay una cultura de violencia De las autoridades y a los ciudadanos En Estados Unidos En Estados Unidos no lo dejan hablar Bueno, no, no Oye, realmente no que le disparen a matar Tienen una cosa de someterlo a la obediencia Hay una bala eléctrica Hay una bala eléctrica Hay una bala eléctrica Hay una bala eléctrica Hay un protocolo Reflexionando Yo creo que el disparo no es la solución No es la solución Pero hay que someterlo a la obediencia Hay una violencia de las autoridades A la ciudadanía Y viceversa también Hay dos situaciones aquí Con la herramienta Por ejemplo, ¿qué tú crees? Si ese señor, perdón, Julio Hubiese una pistola ¿Qué tú crees que haría? Dios me lo hubiese matado Si él tuviera una pistola Porque eso es lo que asumen los militares En otros países avanzados Yo disparé porque yo no sé con qué Él me va a venir Pero hay gases y bala de goma En ese momento No, porque ahí no había Eso no lo ameritaba Y hombre, ni siquiera una esposa Tenían para ponérsela Sí, había esposa Señor, ahí no lo dominaron No tenía ni una querida Ahora una esposa Esposa y soltera Ahí hay dos cosas Ahí hay dos situaciones puntuales Primero La desobediencia del ciudadano Que es quien agrede primero a la gente Y el mamá está claro A él lo hicieron Le mandaron a parar Presuntamente Lo mandaron a parar Uno no sabe qué pasó antes Sí, no, precisamente Pero nada justifica Presuntamente lo mandan a parar Para que ese es lo más objetivo que uno pueda El señor no se detiene Y se mete en discusión con la gente E intenta agredirlo El agente Saca su pistola Le da un cachazo ¿Eh? Y lo parte Y lo parte Entonces ahí es que el hombre Se pone incontrolable Entonces ahora todo el mundo Con un celular Cree que tiene como Sugestionar también Te estoy grabando Te estoy grabando O sea, míralo aquí Ahí se ve No, por esa parte está bien Y van Esa parte está bien Claro que sí Pero no para sugestionar No, no, no Para que tú dejes de cumplir Lo que tienes que hacer No, el señor no puede decir lo que quiera Pero la grabación es importante Porque tenemos evidencia De que Oye, tú no te imaginas Los problemas que se han resuelto Producto de grabaciones Claro Además la grabación Lo que hace Una cosa no tiene que ver con la otra Es que no se usa de su gestión Ante el hecho Los agentes están intentando Llevar al agredido al hospital Eso es otra cosa Que aquí no se sabe Por la confusión del video Y es lo que está agresivo Aquí se ve Cuando lo tienen en el interior Ahora el que está partido Es el civil Sí, precisamente El que está partido es el civil Pero una fiera humana Una fiera Bueno, pero el que está partido Es el civil Vamos a verlo todo No, él fue el que agredió primero A la gente Mira, lo primero Tú no tienes micrófono, viejo El problema Al civil Que le dieron primero El cachazo Vamos a ir a la reflexión La reflexión De Abigail Es que a nadie le dan un cachazo Porque sí Oye, el video Me lo quiere poner El civil Como al mismo nivel De la gente No puede ser Entonces el civil Es que le iba a dar A la gente Con una pistola No, porque lo de Dios Vale el populismo Dice para ganarse El tercer Porque ahora mismo Todos los televidentes Que son civiles Nos pueden cuestionarse Ah, pero Todo entiendo Para cada quien Pero uno tiene que ser objetivo ¿Y cuántos son? Yo no tengo Que ve que se ha meditado ¿Pueden ser 10 o 100? Pero son Pero son Debió la ley A mí no me interesa ganarme a nadie Yo trato de decir lo que creo ¿Pero cuántos son ellos armados? Sí, dime Lo primero que aquí Nadie quiere Que un agente de AMER Lo mande a detenir Exacto Aquí todo el mundo se altera Cuando un agente de AMER Lo manda a detener Y todo el mundo quiere Ese jefe Saca una tarjeta Saca un celular O faltarle respeto O dale un tiro Dale un apuñalado Dale un batazo Dale lo que quiera Esa es la cultura que hay Y yo te reitero Lo que he dicho aquí siempre En ninguna parte del mundo A la autoridad Se le falta el respeto Como se le falta aquí Aquí son muy buenos los policías Porque ese ciudadano Hoy no la estuviera contando En ninguna parte del mundo Fausto vive en Miami Bueno, vivía De un respeto Oficial se le dice Oficial Oficial Dígame oficial Señores, llegó nuestro ángel del pueblo El doctor Cruz y Minyan Música de ángel del pueblo